¡Oh! No me había fijado en esto ¿A quién se parece? Decidme a quién se parece esta chica Fijaos en la ropa que lleva, o sea, esto que lleva aquí colgando ¡Es esto! ¡Un dragón de que estamos en un nuevo vídeo hoy! Prometí, lo prometí, sé que lo prometí Y dije, no voy a traer más Producers de The Kree Angel Ya sabéis, Kree Angel para los amigos Ya he traído bastantes vídeos, pero me ha podido Me ha podido hacer este vídeo, el gusanito de hacer este vídeo El salseíto, el salseíto por dentro de mí Me lo ha pedido, y es Nada más Y nada menos Y nada menos, ya no sin hablar Y nada menos que el Royousel De Kree Angel VS El de Mariale Madre mía, madre mía lo que he traído Madre mía lo que he traído Estoy impaciente por ver este vídeo El Royousel de Mariale se llama Mariale no para Y el Royousel de Kree Angel Se llama mal de la cabeza, así que vamos a ver Que vaya lucha, vaya lucha de dos titanes De dos Royousel Muy potentes, a lo mejor hay un pique entre ellas dos Un poquito, y yo estoy avivando un poco O sea, yo soy mala persona, lo sé Y me gusta el salseo Que harta Troya No, broma, broma, broma Siempre, siempre El salseo tiene que ser bueno Tiene que ser en plan de buen rollo Ya sabéis, bebe agua que es muy buena Hay que hidratar Así que me pongo locaquitos Voy a encender la vela de los líquers Que la vela de los likes Pues te recuerda que dejes tu like si te gusta este vídeo Sígueme en Instagram para más salseos Que dedica para ver mis fotos Guiño, guiño, guiño Así que nada Vamos a empezar con el de Mariale Que ya hace mucho tiempo que no lo escucho Vale Guau Ya no me acordaba No me acordaba que el Royousel de Mariale Se defiende mucho En vez de un Royousel Empieza como un Love Yourself Diciendo tres canales Más de 20 millones de personas Soy una máquina Soy the best Hace ocho años comencé desde Caracas Me apartaba hasta decía que daba pena Balanciaba biología y maquillaje A la vez solo tenía un canal Y ahora ya somos tres El sacrificio y el esfuerzo Todo valió la pena El poder superamorcito Corre siempre por mis venas Corre siempre por mis venas Pensar Idear Grabar Y editar Logo 24-7 Para nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale No parando Es que Vale Estaba Estaba empanado Porque es que Ya no me acordaba Tío de esta letra Es que es muy defensivo O sea es que es Perfectamente un Love Yourself En vez de un Rock Yourself Editar Y grabar 24 horas Soy una máquina Soy the best In the world I am the best Para jamás Ay mira esa Que ridícula Que Cuantos seguidores Mariale como estas Seamos amigas Ah no Bueno con tu nombre es suficiente Que lluevan las vistas Siga yo No es como Bueno Soy una máquina Yo hago visitas Y solo con mi nombre Ya tienes muchas visitas Bueno a ver si es verdad Pondré en el título Mariale en Grote Es broma Es broma Bueno a lo mejor no Es que es repetitiva Y muy Love Yourself Mariale no para No para jamás Es que no paro Esta parte es como muy hablada No me parece Que le falta un poquito más Como de rap Para mi es muy hablada Está guay Que salgan los comentarios Ahí en plan Atacando Pim pam Pim pam Pero de repente suelta Y dice bueno ya Pero me da igual Sabes yo estoy guay Incluso me comentó Me comentó Porque yo he reaccionado A este Royousel Y me comentó diciendo No es que quería hacer Un Royousel Que no era atacándome Que el primero era atacándome Y el segundo no Vamos a poner a su Royousel Es que Royousel y Mariale no para No pega No Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale no para No para jamás Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale no para No para jamás No para No para Es que no paro Es que no paro Estoy todo el día de pim pam No paro Hemos visto el Royousel De Mariale Vamos a ver El de Kika Nieto Mira Siempre me he lio Con Kika Nieto Y Katy Ángel No sé que tengo en la cabeza Vamos a ver el de Katy Ángel Y ya sabéis Me dejáis en los comentarios Cuál os parece mejor Ha empezado en ese guiño Es el guiño de la muerte ¿No? La drama win Que no sabe controlar Si te guiño el ojo Como diciendo Yo no Mira Vamos a ver si hay más mensajes ocultos Que por cierto En el vídeo que escuchamos Su Royousel al revés Me habéis dejado Muchísimos mensajes ocultos Que posiblemente haga un vídeo Viendo todos sus mensajes ocultos Al revés Es que flipas Escucha Mariale Escucha cositas muy turbias Que bueno Si queréis ver ese vídeo Apoyadlo En el Royousel de Mariale También habla Sobre que ella va a estar en la cima Que tal Y ahora ella dice De repente voy a estar en la cima No sé si también puede ser un mensaje Pues me ha Me ha molado Me ha molado Ahora mismo tenemos A un lado un Royousel El de Mariale A otro lado el de Katy Ángel Si Quitamos el sonido de los dos Y lo ponemos a la misma vez Pa pa Ahora mismo estamos viendo Los dos a la misma vez ¿Vale? ¿Vosotros creéis que puede haber Algo parecido? O sea Fijaros ¿Vale? Estamos viendo los dos a la misma vez Vamos a subir esto Guau Oye Esto puede ser un VS Totalmente VS Si subimos este Si os fijáis Los colores De los dos Royousel Se parecen mucho Juegan mucho Con el rosa ¿Vale? Estamos viendo los dos A la misma vez Juegan mucho con el rosa ¿No ves? Es como muy todo muy rosita El de Katy tiene más amarillo Y a lo mejor el de Mariale Tiene más tonos azules verdes Pero el predominio del rosa Los dos lo están utilizando Oh no me había fijado en esto No me había fijado en esto Oh mama Oh mama ¿A quién se parece? Decidme a quién se parece Esta chica Que le dice a Mariale De hacer visitas Perdón De hacer videos juntos Y Mariale le dice que no Bueno con tu nombre es suficiente Oh Vale Decidme a quién se parece ¿A quién se parece? Por favor ¿A quién se parece? Pero es que mirad Katy Wow Es que mirad Katy La ropa que lleva Sé que el rosa Es el de Katy Es más nuevo que el de Mariale Pero es como Fijaos la ropa que lleva O sea Esto que lleva aquí colgando Es esto ¿No? Es como Esta parte de la ropa ¿No? Y por eso le guiña el ojo ¿No ves? Es como Pum Le guiña el ojo ¿Por qué? Porque es como esta ¿No? A lo mejor son paranoias mías Pero yo creo que están ahí Las pruebas están ahí ¡Sacho! No es que no me esperaba esto ¿Eh? Gente si os ha gustado este vídeo Es que tiene mucho Tiene mucho salseo Esto de verdad Yo es que estoy flipando Si queréis más Podemos incluso reaccionar Al primer rollo shell Al rollo shell 1.1 De cada una Y el de al revés Es que está muy interesante esto Es que está muy interesante esto De verdad Es que está súper interesante Así que apoya el vídeo Con un pedazo de like Suscríbete para más Un beso, un abrazo Un tequila y un adiós Y hasta luego chachos ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!